Hola a todos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Hoy como habéis podido ver el título, hoy os traigo un tutorial de cómo hacer en 5 o 10 minutos unas ondas de verdad, súper geniales, a mí me encantan y no se tarda nada. Bueno, como estáis viendo, ya me estoy empezando a peinar y quitándome los nuditos porque tengo el pelo muy fino y encima tengo poco de cabello, pero es que de verdad, cómo odio esos nudos que me hacen porque son tan pequeñitos Bueno, ¿qué me enrollo? Aquí os estoy enseñando una tenacilla que me regaló mi hermana que es de Amazon creo que son por 28€ y trae 5 cabezales y son geniales y además, aunque no lo enseño, trae un guante para la temperatura para que no os queméis. Y bueno, el truco aquí que hoy utilizo es hacer una coleta alta para así hacer los tirabuzones más rápido y quedarlos enganchados. Yo no lo hago con una coleta baja porque nunca lo he intentado pero creo que si lo hago bajo, los tirabuzones, luego no tengo sitio donde agarrar y encima al hacerlo más bajo no cogen volumen desde la raíz y lo más bonito que empiecen desde arriba. Por lo menos a mi gusto Y bueno, siempre que me rizo el pelo, siempre me echo laca y ya esto, como lo quiero hacer muy desenfadado y que no se queden totalmente fijos, lo echo por todo el pelo así por encima pero si lo hiciese porque los quiero fin y quiero que me aguanten mucho, echaría laca uno por uno o así es como yo lo hago y la verdad es que me aguantan. Comenzamos y yo tengo el pelo muy fino y para mí esto es un mechón intermedio. Tengo puesto la temperatura al máximo y bueno, empiezo a enrollar normal Yo no, como no lo quiero sentir desenfadado, no quiero que todos sean iguales entonces me da igual si sale uno distinto que otro, además mejor porque si uno lo hago para un lado y otro para el otro, coge más volumen. Entonces lo que hago es enrollar tal cual habéis podido ver y como veis al principio se queda un poco planito y todos los demás están muy enrolladitos pero a mí me gusta y esto es agarrarlo y para intentar hacer un moño, da igual como lo hagáis porque como queremos que se quede muy desenfadado pues no hace falta que se queden todos perfectos con la onda al mismo sentido, da igual porque luego los vamos a despeinar ok, aquí veis que pongo la tenacilla para el otro sentido si tú haces una onda para un sentido y la siguiente la haces para el otro lo que estás consiguiendo es volumen y yo como que tengo el pelo tan fino y tan poco volumen esto es un truco que la verdad que me viene muy bien el tiempo que yo dejo el pelo en la tenacilla es demasiado pero por mi experiencia os puedo decir que cuanto más lo he dejado y más se quema bueno no se quema, es porque si tú echas producto y protector no está quemando el pelo está el producto que está protegiéndotelo entonces, pero yo sinceramente en este vídeo no voy a mentir no me echen nada de protector bueno, entonces yo no tengo un tiempo estimado sino que voy tocando y cuando veo que está caliente, bastante caliente ya que me quema hasta el dedo, ahí es cuando lo quito no es aconsejable, pero yo desde mi experiencia si queréis que os diga mi consejo, lo mejor es dejarlo bien que se caliente y luego enfriarlo que por eso lo dejo enrollado pero si tenéis el pelo fino lo más normal para plancha es que esté 320-130 luego más alto sobre 180 para pelos muy gruesos pero vuelvo a repetirme esto es, cada uno hace con su pelo lo que quiere yo os digo y os doy los consejos que a mi me van bien y el pelo cuanto más caliente y luego le dejas enfriar más tiempo y echándole el producto no te tiene por qué quemar a no ser que estés utilizando constantemente siempre planchas el movimiento que hago en este vídeo para estos rizos la verdad que no es ninguno que diga tiene que ser tal cual así chicas no, porque como no quiero que sea desigual de verdad que lo hago parecido y lo que hago es mover la mano y la vez que muevo hago como un pequeño giro en la muñeca como si fuéramos a hacer unas ondas de agua pero veis que hay algunos rizos que no son todos iguales pero claro, si los queréis todos iguales pues intentar hacer siempre la onda de la misma manera el rizo que más o menos hago en este vídeo es giro, giro el brazo y a la vez que giro el brazo en el mismo lado giro un poco la muñeca como estáis viendo pongo los rizos donde mejor me vienen porque tampoco lo trato con cuidado quiero que sea algo informal ay chicas se me había olvidado pero yo porque tenía tiempo y me quería hacer más volumen entonces me cogí diferentes mechones y como habéis podido ver algunos con más o menos cantidad pero si tenéis prisa os lo aseguro haceros 4 o 5 mechones gordos calentaroslo bien y os lo dejáis que se repose y que se enfríe y os aseguro que de mientras en ese tiempo que en esos 5 o 10 minutos os estáis maquillando, os vestid lo que sea os lo quitáis, volvéis a echar la cara y genial se os va a quedar de verdad y bueno ya estamos terminando me estoy... me veis que me estocos un poquito rizo porque no lo dejé demasiado tiempo lo dejé... no llegué ni a los 10 minutos y se quedan un poquito calientes pero bueno me daba igual tampoco los quería muy definidos si los queréis muy definidos si no un truquito es con aire en el secador aire frío para que se enfríen antes y aguanten más me parezco la rizito de oro pero morena me encanta de verdad o sea se quedan un volumen me encanta y este paso es opcional si os gustan tal cual se os quedan pues colocároslo y ya está si no pues yo como lo quería mucho más deshecho pues pasad un peine hasta que se quede de la forma que a vosotros os guste ese movimiento de cabellera es necesario por favor no pero en serio es un movimiento que viene muy bien para colocar y que se abran todos los rizos como estáis viendo tengo un mechón que no os ha quedado bien la onda y como total lo quiero algo súper bien colocado y súper definido y que esté todo igual pues cojo el mechón y tal cual como mejor me viene si para este lado o para otro lo pongo para adelante lo dejo un poquito que se caliente y un poquito de laca y ya está chicas la laca bueno es de suplicit creo que se dice pero os tengo que enseñar una que la trajo mi abuela sinceramente y es buenísima además que es psicológica pero parece un pegamento pega de maravilla fuerte fuerte y bueno si cometí hace poco la locura de cortar el flequillo recto menos mal que me ha crecido la verdad que tengo la suerte que me crece bastante rápido el pelo y ya me viene hasta casi por los ojos el flequillo y bueno este es un truquito por si no hay plancha porque yo aquí no tengo plancha pues te planchas así de esta manera el flequillo dándole calor y luego la aplastas para darle forma pues nada chicas este es el resultado final veis que en 5 minutos tenéis sonrisos espectaculares y mirad eso si os aconsejo no os tengáis tanto el pelo como lo hago ya en el vídeo porque es que se os van a deshacer yo en cuanto me lo hago y lo dejo tal como lo quiero lo dejo que se enfríe y no lo toco ya en toda la noche bueno intento no tocarlo la verdad y pues nada esto es el final espero que te haya gustado como se ha quedado en 5 minutitos muy rápido y muy fácil así que nada guapísima si te ha gustado el vídeo dale al like coméntame que te ha parecido y lo más importante suscríbete para no perder los próximos un besazo enorme y muchísimas gracias por verme mua